Música Primero que nada les agradezco a todos y a cada uno de ustedes su presencia para nosotros es un honor tenernos aquí a tener ocaras conocidas y gente que no había visto hace muchos años de verdad muchas gracias y por supuesto a nuestros comediantes que han tenido a bien y muy generosamente apoyar esta iniciativa les platico un poco lo que por la vida nosotros decidimos en la compañía después de muchos años de estar desarrollando contenido audiovisual con mucho éxito, películas, series de televisión enfocarnos al tema de la comedia como un gran paraguas pero que no solamente se haga comedia por hacer comedia sino que tenga un síndice social y hemos hecho una alianza con el Consejo Neolonés de Salud Mental del Estado para poder dedicar parte de nuestro tiempo a generar una conciencia acerca de la importancia de la salud mental ¿Qué es la salud mental? Es muy diferente a las enfermedades mentales la salud mental es una actitud de la vida y quisimos plasmarlo en nuestra marca Riendo por la Vida no solamente es un festival que queremos que se quede en la ciudad de Nuevo León en la ciudad de Monterrey en el Estado de Nuevo León durante los siguientes 20 años y que se inspire en lo que sucede en ciudades como Montreal, en Canadá donde tiene más de 30 años con el festival Just For Love que algunos de ustedes conocen queremos instituir eso, nuestro sueño es poder hacer de Monterrey lo que ya es es la cuna de la comedia y que tenga un liderazgo hispanoamericano y que pongamos a Nuevo León en el mapa y en el liderazgo y que año con año, en junio se celebre la comedia este es muy importante para nosotros porque tenemos a los mejores comediantes para la primera edición yo cuando me dijeron de este evento, de este festival me dijeron quién iba a participar me sentí muy afortunado porque muchos años de trabajar con mi compadre Mike, con Alan y una admiración muy grande que siento por el señor Gon Curiel que lo conocía de videos de lo que decían es como un dios del stand-up a los chilangos este güey entonces cuando lo vi trabajar dije wow, está en un equipo y luego me hizo un ofrecimiento de participar en este evento me sentí muy contento y muy halagado porque estoy con dos talentos regios de los más reconocidos no en Monterrey, sino internacionalmente ahorita mi compadre Mike Salazar y está haciendo su gira en Estados Unidos con un éxito rotundo Alan, ni se diga, ya fue a Centroamérica y todo México está con una acertación increíble y que me hagan parte de esto me sentí muy afortunado y muy halagado entonces estoy muy contento primero en participar saludar a muchos amigos que están aquí que me los topo siempre en mis eventos que me hacen el favor de cubrir la nota y agradezco que estén cubriendo esta nota también porque aparte de llevar humor y de llevar comedia llevo un fin bien a toda este, que riendo por la vida espero que sea el primero de muchísimos más festivales que dudo que vayan a tener un talento como el que tienen este año pues algo me tengo que echar porra pero no, no que sigan apoyándolo y para empezar en este que ahorita vi los costos y están súper accesibles desde 400 pesos ahí ahora sí que dan risa los precios desde 3.98 ya con cargos de servicio y los más popos ahí de mil y alto pero los precios están súper accesibles y van a estar muy cómodos viéndolo en un lugar como el que se merece el público que le gusta la comedia yo soy Juan Curial y estoy muy agradecido porque Monterrey es sin duda alguna mi nuevo hogar me han dado una muy bonita acogida aquí una muy bonita acogida desde que empecé a trabajar en mi casa multimedia con el señor Chavala que es una cosa bien bonita y Vanessa la vecina ya no está temporalmente pero todos los compañeros y toda la gente con la que he tenido oportunidad de trabajarme a mi chavala que este lugar es mi hogar y pues que me den ahora la oportunidad de estar en este equipo con comediantes que además admiro mucho y que son icónicos de la comedia de esta región es para mi un gran honor y un reto muy grande no solo va a ser el show más grande de mi vida sino también es el más importante no solo por la causa que es muy noble sino por el dinero que voy a ganar no por el no por el por el por el por los compañeros con los que tengo oportunidad de estar parada y pues es glorioso para mi entonces pues es un gran reto esperamos que efectivamente nuestro material nuevo pues tenga el mismo nivel de calidad que el de José Luis Agar que ya está preparándolo nosotros sí lo estábamos guardando para los últimos tres días dos media hora antes en el camerino no traigo nada entonces como grabación de qué de nada y entonces pues pues pedirles que nos acompañen porque además pues como ya se ha dicho esto es una cosa que se quiere se plantea como una nueva onda como una tradición que en México no existe hasta el momento y que es maravilloso poder que todo todo es positivo ¿no? es risa que es positivo ayudar que es positivo pues negocio que es positivo y también es negocio para quien viene y paga su boleto porque la risa le da algo positivo que hace que su vida mejore, crearlos ¿no? entonces pues nos vamos a dar todo por todo y gracias a los organizadores que me incluyen y me hacen el honor de ponerme en el mismo escenario con estos titanes que tanto admiro y tanto envidio así que muchas gracias Monios de alguien que perdió a un ser querido pues hace poco tiempo dice ¿sabes qué? a mi papá le detectaron una enfermedad terminal pero los últimos cinco meses de su vida los vivió riendo porque vio los videos que suben los videos que suben tus compañeros yo sé que si de cierta manera les agradaba mi trabajo pues bueno engloba la comedia en general porque yo sé que veían a un coreo la gran saldaña o saldaña entonces hacíamos un equipo para que esa persona viviera de cierta manera inconscientemente nosotros a lo mejor no nos hemos dado cuenta que somos medicina para mucha gente que tiene problemas ya sea personales laborales y en sí estrés en general entonces pues bueno ahora se hace y me invitan nos invitan a este festival en uno de los recintos más importantes a nivel internacional yo creo que lo platicamos ahorita en un palco mis compañeros y yo este pues estar que estamos muy asustados sí claro impone sí se impone porque es un lugar muy muy grande pero a la vez nos motiva mucho este saber que no se trabaja también de cierta manera de estar trabajando en eventos particulares porque trabajamos muchas veces para siete personas para diez personas en un cumpleaños de repente en la sala de mi casa y yo creo que nos sentimos los cuatro orgullosos de saber que nuestro trabajo ahora está para un escenario como el de la arena Monterrey así que los invitamos a todos a que vengan a disfrutar de estos cuatro materiales que van a ser inéditos esa noche estamos ensayando mucho estamos frente al espejo yo me veo y me caigo bien gordo pero de un chingado no es cierto lo vamos a hacer con todo el corazón eso es muy importante los cuatro lo hacemos con mucha mucha pasión eso es lo que lo que comentaba mi compañero Maris Salazar compadre 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 hay gente que le hace mucho bien los videos a mi me sucedió tenía unos problemas de erección pero no muy largo fueron no más de cinco meses y dos veces que vi en la tumba mi compadre con dos veces que vi en la tumba como pato de conejo lo viste vivo el lugar es así compadre no de verte en vivo me tocaba mientras hacía este momento el humor que la gente que nos conoce sabe el humor que tenemos cada uno el estilo de Luis Agar el estilo de Juan Cuyen, de Maís Salazar entonces ya vienen a ver una mezcla de todos esos estilos y tampoco somos tan colorados y tan infantiles cuando trabajamos en Estados Unidos ya sabe como está la cosa, desde lo que estás mencionando es muy importante, entonces me decían oye, si tú dejas pasar a alguien que no sea apto tu show para que lo vean ellos, cuando trabajamos juntos, mi compadre Mike y yo en Houston en la Arena Theater analizaron el tipo de show o las palabras que utilizamos y podían pasar adolescentes mayores ¿cómo le llaman? más de 16 mayores de 16 podían pasar en realidad yo creo que el papá que traiga a un niño, ya bajo su responsabilidad sabiendo que yo hago comentarios como los que acabo de hacer en este momento pues es la idea de hacer algo al final de algo que nos vean juntos si, van a ser al final 45 minutos de todos al mismo tiempo diciendo chistes a ver, tratas de pescar ahí lo mejor de este es una innovación nueva son alrededor de 3 horas a 3 horas y media el espectáculo es un poco largo sin embargo vale mucho la pena realmente juntar a ellos 4 en un mismo escenario el mismo día, en la misma noche realmente es algo muy difícil de ver yo creo que es la primera vez probablemente que los 4 han podido estar juntos y para M Reproducciones para Kenny Fines es un orgullo que los podamos tener nosotros hicimos Imparables y luego hicimos Chilangos Contra Regios y este es un evento que pues obviamente viene a revolucionar porque si es el primer festival de comedia y la idea es institucionalizarlo y poderlo estar repitiendo porque pues por lo mismo que comentan la comedia al final del día es algo positivo y nosotros creemos que Monterrey lo necesita Monterrey necesita esa parte de la comedia de salirse de la rutina para poder obviamente siempre estar pues creciendo y estando mejor en condiciones Primer Festival de Comedia en Monterrey Riendo por la Vida 2019 Mike Salazar Alan Saldaña José Luis Agar y Gon Curier presentando material nuevo exclusivo para esta noche especial Vive la Mejor Comedia en Español Viernes 19 de Julio 9 de la noche de Arena Monterrey ¡Suscríbete al canal!